El año pasado que vivimos, me acuerdo que dijiste que un año de estar juntos los me dices como... Cuenta el doble, triple, cuatro, y cinco, y dos, y tres. Y entonces pues claro, ya es Rodrigo, llevamos mucho tiempo... ¿Cuánto? Cuatro años. Cuatro. Cuatro años. Pero claro, por medio de una pandemia, hemos comido demasiadas cosas, demasiadas y... Cuenta las dos, dita. Cuenta las dos. Cuenta las dos. Cuenta las dos. Y bueno, por eso pues... Acabamos con nuestra mamá y con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Con todos. En